Pesa, un matrimonio mal llevado, qué manera de pesar ese bassinet Y Aurora se queda ahí, miren, así Ui, ui, ui Con ronquidos y todo, yo tenía las ganas de hacerle así Mi esposa le dice a la chismosa Este artefacto ha sido muy criticado porque dicen que es un medical device Que es algo médico que no lo deben estar vendiendo así Que lo deben estar utilizando solamente personas de la salud Los compré y los utilizo por mi paz mental Si funcionan o no funcionan, no les puedo decir si de verdad esto evita este tipo de cosas Pero yo por mi paz mental lo hice Hola, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre y a suscribirte, mis amores, en el video de hoy Les voy a estar mostrando los 10 artículos que más me han ayudado a mí En estas semanas que acaba de nacer Aurora Los 10 artículos que yo siento que me han dado paz, tranquilidad Que me han funcionado a mí, mis amores No necesariamente te tienen que funcionar a ti No necesariamente a ti te tienen que gustar Pero para mí han sido una salvación De verdad que gracias a Dios por estos inventores Porque estos artículos a mí me han parecido ideal, ideal Y quería compartirlos con ustedes Así que sin más ni más Vamos a comenzar con el primer artículo Les cuento que cuando iba a nacer Aurora Muchas personas, yo leí, que tenían el Halo El Bassinet Halo De hecho yo me compré no uno, pero dos Bassinet Halo El Bassinet Halo es este que uno puede pegar a la cama Y que uno como que hace así y puede entrar el bebé ahí A mí me pareció súper cómodo, me encantó Y cuando nace Aurorita, obviamente lo montamos y la pusimos ahí La primera noche con Aurorita, yo no quise dejársela a la nana Yo quise hacerme la súper mamá Y dije, Aurorita se queda conmigo Así que yo me quedo con ella en el Bassinet Miren, mis amores Juan Carlos estaba durmiendo Con ronquidos y todo Yo tenía las ganas de hacerle así Porque decía, ¿cómo puede dormir? Porque yo no podía dormir Yo estaba todo el tiempo así, mirando a la niña Con un miedo horrible Y el Bassinet ese, mis amores Pesa, pesa Un matrimonio mal llevado Qué manera de pesar ese Bassinet Y por esa razón yo decido cambiarlo Acuérdense, no me compré un Halo Me compré dos Porque yo pensando dije No, este Halo va a ser lo máximo Así que yo voy a tener uno de mi lado Y uno en el lado de la nana Bueno, el caso es que yo no podía mover aquel Halo La nana tampoco lo podía mover El Bassinet sí está súper cómodo Vibra y todo Que eso nos gustó Y es muy bueno para los bebés supuestamente Dicen que ayuda con eso de SIDS Con SIDS Que es la muerte súbita de los bebés Porque los mantiene como que en vibración un poquitico Entonces los hace siempre estar respirando Pero esa no fue la razón por la que yo lo compré Yo lo compré porque tenía muchos reviews Y porque en todos lados salía Halo Halo, Halo, Halo El caso es que no podíamos ninguna de las dos Mover aquel Halo ni para allá ni para acá Y yo quería un Bassinet que yo pudiera Mover un poquitico O sea, si lo quiero correr para allá Si me quiero bajar de la cama o algo así Y el Halo para mí no funcionó Me compro un tercero Me compro uno de rueditas Digo, no, con este Bassinet Esto va a ser más fácil Me compro el Bassinet de rueditas Lo pongo al lado de la cama Pero el Bassinet no se movía No hacía nada Y a Aurora no le gustaba Entonces lo más que yo podía hacer Era tener el Bassinet como un coche Yo andaba con mi Bassinet toda la semana Muyéndolo para acá y para acá Y decía, esto no resulta Me devuelven un Bassinet que era de mi perrita Que lo había utilizado mi sobrino Que es un Bassinet redondito Súper lindo De madera Y a Aurorita durmió ahí Como tres noches Hasta que nos dimos cuenta Que eso a ella no le gustaba Porque aquello sí no se movía Eso era una mini-mini-cuna Dijimos, bueno, esto no va a resultar Ya vamos por la cuarta Llegó el quinto Bassinet Y el quinto Bassinet Lo habíamos mandado a pedir a Italia Mis amores Es un Bassinet hermoso 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 Dorado Con unas cosas que le caen Pero yo lo sentí un poco peligroso Porque es como una cesta Que hace así Entonces dije Me da miedo que la niña En una se vuelque ¿Sabes? Porque no tiene un stop Ni nada Eso hace Y se puede volcar Así que eso no iba a funcionar Y llegó la salvación de mi vida Llegó el Bassinet for moms A mi vida Y ya este es el sexto Bassinet que tengo Y este Bassinet, mis amores Súper light O sea, eso yo lo puedo cargar Para allá y para acá Aunque yo no lo muevo tanto tampoco Pero es fácil de mover El Bassinet hace Como si fuera el movimiento de una ola Hace el movimiento de un canguro Hace el movimiento Como si estuvieras arriba de un carro Hace el movimiento Como si te estuvieras balanceando Mira Y eso le encanta a Aurora Eso tú se lo pones 20 minutos a Aurora En cualquiera de la temática esta Y eso Aurora duerme ahí Rendida, rendida Yo desde que descubrí eso Puedo decirte que Aurora ha dormido Tres horas continuas Tres horas continuas Increíblemente Esa niña se queda ahí en su Ui, uy, uy Nada más que se lo dejamos por 20 minutos Porque no quiero que se acostumbra Que la noche entera Usted va a andar en los brazos de Morfeo Así y así Así que para mí Es el número uno de esta lista A mí me ha encantado No lo voy a decir por orden Pero bueno Lo quise poner así Porque a mí mis amores Me salvó la vida Así que se los dejo por aquí Para que lo conozcan En el segundo Vamos a tener De la misma marca De Four Moms Yo de hecho hice una historia En Instagram Que dije que yo quisiera Hasta abrazar a los dueños De Four Moms Porque a mí me han salvado Aurora un día estaba Yo hora que llora Y hora que llora Y ya no sabía Qué hacer con ella Yo se la ponía en el bassinet Pero ella no quería dormir Y la enganché en el swing En la sillita esta Que se mueve De Four Moms Que tiene esos mismos movimientos Que Aurora ya reconoce De su bassinet Y eso le encanta a ella Aparte tiene en la parte de arriba Tres peloticas Y en las primeras tres semanas Cuatro semanas Hasta el mes y algo Los niños no pueden ver En colores Ni nada Mis amores Lo que ven como una sombra Y dicen que lo que más se recomienda Es como que Cosas en blanco y negro Y esto tiene tres peloticas En blanco y negro Que están espectaculares Y Aurora se queda ahí Miren así Ella ama Ama su swing también Creo que le da un poquitico de paz Es algo que ella ya reconoce Que ese movimiento A ella la tranquiliza Y a mí ese día por la mañana Me dio una relajada también Yo estaba que me montaba Junto con ella Bueno de hecho Yo estoy que me monto en el bassinet Junto con ella Porque yo siento que ella está Con tanta paz Y con tanto amor Así que este es mi segundo artículo Que a mí en las primeras semanas Con Aurora Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Desde que uno entra a la internet Y busca peligros de los bebés Y todo esto Lo primero que te sale es SIDS Que es el Sudden Infant Death Syndrome Es una muerte repentina de un bebé Y mayormente pasa Porque el bebé deja de respirar Cuando yo me entendí Que yo tenía Aurora en camino Yo me puse así Y dije yo tengo que hacer algo Yo tengo que buscar Y esto mis amor Estos próximos El tercero, cuarto y quinto De la lista que les voy a dar Los compré Y los utilizo Por mi paz mental Si funcionan o no funcionan No les puedo decir Si de verdad Esto evita este tipo de cosas Pero yo por mi paz mental Lo hice Porque la primera semana Con Aurora aquí Yo no dormía Yo estaba así todo el tiempo La despertaba y todo Porque quería estar segura Que estuviera respirando O sea Cuando vas al pediatra También te dice Que el niño tiene que estar así Porque si se te vira Se te ahoga O sea Te llena la cabeza De tantas cosas Que uno se vuelve loco El primero es La cámara Nanet La cámara Nanet Mis amores Es una cámara que uno pone Entonces puede medir al niño Su respiración Si lo vistes con la ropita Que ellos te mandan O pones la sábana Que ellos te mandan Que capta una señal Y se la manda a la cámara Aparte de eso Te mide cómo está durmiendo Tu niño Que para mí fue súper importante Ahí yo podía ver Las horas picos de Aurora Ahí yo podía ver Cuando ella dormía más Te dice la humedad del cuarto Te dice el frío Que está en el cuarto Y eso es súper importante Porque una de las cosas Que te dicen también Para evitar esto De las muertes súbitas De niños Es que el cuarto debe estar Entre 68 a 72 grados Aparte te dice también Cómo fue el sueño Si fue un sueño bueno Si se movió Si esto O sea Esa cámara a mí Me ha encantado Me ha encantado Yo en lo personal No la utilizo Con lo que me marca el oxígeno Porque no me gusta El material de la pijama Y la sábana No le sirve al bassinet Que usa Aurorita Ahora mismo Sí le sirve a la cuna Y en la cuna sí lo usamos Pero en el bassinet No puedo utilizar ese fichur Y para eso tengo otro artículo Pero la cámara en sí A mí me gusta muchísimo Como tiene directo Puedes hacer zoom Me encanta Puedo ver todo lo que pasa En la noche también O sea Si en algún momento Quiero regresar Me lo graba todo Me hace como resúmenes De la noche Cuántas veces fueron a visitar El bassinet de Aurora Cuántas veces salió Aurora De la cama O sea A mí esa cámara Me ha encantado Me ha encantado Se llama Nanette De hecho Tengo rayas de esa cámara Tengo una en su fija Tengo uno en su bassinet fijo Y tengo otro Que lo vamos a estar utilizando De viaje Para cuando vayamos A cualquier lugar Tú lo puedes poner Tiene como una cosita Para pararse A mí me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado En el cuarto De la lista Tenemos al famoso Owlet O W L E T Este artefacto Ha sido muy criticado Porque dicen Que es un medical device Que es algo médico Que no lo deben estar vendiendo así Que lo deben estar utilizando Solamente personas de la salud Que no es tan accurate ¿Cómo se dice accurate En español? Como no es tan acertado Como que pita Hace cosas raras así Y uno se asusta Y uno se asusta A mí mis amores Me ha dado mucha paz Es una cosita Que uno pone en el piecito del bebé Tiene como un sensor Y este sensor Te avisa También cómo está durmiendo el niño Y te avisa En cuanto está Su oxigenación Si el bebé se mueve O algo así Y cambia de posición Esta mediecita Enseguida canta Como una cancioncita Que es lo que dicen Que más molesta Porque Oye A mí me ha pasado Que cinco veces En la noche La canción Cinco tiri Pero ya sé Que esta canción No es una canción De alerta roja Es una canción De que Aurora Se está moviendo Y que soltó la media Entonces ahí sí Hay que ir Y ponérsela Pero ya nos hemos vuelto Bastante buenos en esto Y mis amores Como yo les dije Yo no sé Si esto funciona Si no funciona Pero a mí me ha dado Paz mental Y yo creo que eso Es muy importante Porque mi hija Me necesita sana Me necesita que yo Esté tranquila Que yo duerma Y yo me siento bien Me siento conforme Con estar utilizándolo Mi esposo también Se siente bien Con que lo utilicemos Porque él también Quiere tener paz Y tranquilidad Porque si yo no tengo Paz y tranquilidad Él no tiene paz y tranquilidad Yo no he tenido problemas Todavía de que se me ha ido Con un ¿Cómo se llama esto? Con una falsa alarma Y que pita súper duro Eso todavía no me ha pasado Espero que nunca me pase Porque me voy a dar Tremendo susto Yo si me levanto en la noche Así de momentico Ah, puedo ver los latinitos De ella Y veo el corazoncito Que hace Tac, 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 tac Si el corazón Yo lo veo palpitando Yo sé que ella está bien Entonces así de la noche Tengo una aplicación En mi celular Que se llama Pipa Que a mi hija Le decimos Pipa de cariño Ahí tengo puestas Todas sus cámaras Tengo puestas Cómo va creciendo Todas estas cosas Cookies que tienen Ahora para los bebés Y entro al aula Un momentico Pipa está bien Su exigenación Está bien su corazonado Ok, vamos a dormir Y sigo durmiendo Y obviamente reviso El nanny también O sea, yo tengo un centro Parezco que soy un hacker Hando una cantidad de cámaras Y una cantidad de cosas Pero como les dije A mí me da paz y tranquilidad A mí me está funcionando Así que por eso Lo incluí en mis artículos Que más me han ayudado En estas primeras semanas En la quinta Tenemos a una cámara Mis amores Esta cámara me la recomendó Una vecina Y esta cámara No necesita wifi Mis amores Porque todo esto Que les dije Tanto el nanny Como el outlet Funcionan por wifi Y si en algún momento A mí me falle wifi O algo así Me quedo sin comunicación Y no puedo ver la cámara Pues entonces yo acudo A esta tercera cámara Que se llama Ay Dios mío ¿Cómo se llama esta cámara? Se llama infant optics Mi esposa le dice La chismosa Porque la cámara Mis amores Yo la puedo mover Entonces puedo ver Todo lo que está pasando En el cuarto Para allá y para acá A mí me encanta esta cámara Y lo que más me gusta Es eso De que en algún momento La nana quizás carga a la bebé Y se la lleva a la silla A darle la leche Y obviamente el nanny No lo puede ver El outlet No tengo cámara Entonces yo uso A la chismosa Y es así Muevo Hasta que la encontré Uy Está en el closet Uy Está en el baño Uy Entonces me la paso En eso Pero como les dije A mí me da paz Y tranquilidad Y creo que eso Es lo más importante Al final lo que más uno quiere Es cuidar a su bebé Lo que más uno pretende Es que su bebé esté bien Y esté sano Yo creo que como madre primeriza Se me está permitido Todas estas cosas De sobreproteger a mi bebé Y de querer siempre estar viéndola De querer siempre saber que está bien Así que por eso Lo incluí en la lista Es mi quinto artículo Cuando Aurora nació Yo sabía que ella no iba a tomar pecho Así que me puse a buscar Pomos y pomos y pomos mamaderas Y ahí llegó mi vecina una vez más Y me dice No busques más Esta es la que tú vas a utilizar Y es de la marca Como tomo Yo ahora mismo Estoy utilizando las de 5 onzas Creo que son las mejores Porque Aurora no toma tanto Tiene unas muy grandes Que se te pueden llenar de aire Y eso sí le puede dar gas Estas mamaderas son Así de anchas Le coge toda la carita Entonces no deja que nada Le entre de aire Ni de gas Ni nada Y Aurora hasta ahora La ha acertado súper bien No le ha dado nada Botella perfecta A mí me ha encantado Súper fácil de utilizar Es de un tipo de material Que no tiene BPA Ni nada Esas cosas raras Que andan por ahí Así que este tipo de botella A mí me ha encantado Tiene una forma súper ergonómica Esto tiene una formita Yo diría como con un huevito Algo así Entonces te cabe perfecto en la mano No se te cansa Aurora es de las niñas Que se demora mucho En tomar la leche O sea yo me paso 40 minutos Para darle un pomo de leche A la niña De 3 onzas Y es ahí un poquito Y se cansa Y vuelve Y toma Y vuelve Y toma Así que este pomo A mí me ha salvado Y por eso lo quise Incluir en esta lista Para que ustedes También lo conozcan Séptimo artículo Mis amores Es el esterilizador Había muchísimas opciones Están estos que son Como a vapor Están los que son Con líquido Y me apareció Este Que es con una luz Y esta luz Obviamente mata Todo 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 Y los pomos No te salen Húmedo No te salen Así como Foggy No se te ponen feo A mí me ha gustado mucho Yo lo estoy utilizando De hecho lo utilizamos Tanto para esterilizar Como para almacenar Porque una vez Que ya esteriliza Lo puedes poner En un estado De guardar Y está Perfecto 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 Es de las cosas Que más utilizamos Aquí en la casa Imagínense ustedes Aurora toma Que se yo 10 veces Pomo al día O algo así O si se le cae uno O los mismos bobos Los mismos tetes Esta esterilizadora A mí me ha encantado Por eso Porque no me deja Las cosas mojadas No me deja Las cosas húmedas Y uno corre Menos riesgos También de quemarse O de quemar al bebé Porque muchas veces Con el afán De que Aurora Cuando se pone a llorar Que tiene hambre Sal corriendo Y busca el pomo Y entonces Si lo tienes todavía En esta cosa de vapor Y en esta cosa Que todavía Puede estar dándole calor Puedes quemar a la niña Entonces Por esa razón Es que a mí Me ha gustado muchísimo 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 Como les dije Es con una luz Bueno pues la luz Lo mata todo Lo pone súper caliente Y ya se puede imaginar En el número 8 Mis amores Tengo al Docatot El Docatot Es como un almohadón Como un nido Es bueno que sepan Mis amores Que no lo debes poner Como que en las cunas O en los moisés Para que el niño No quede tan apretado Pero por ejemplo Si quiero estar un ratico Con Aurora Y que ella me vea Frente a frente Lo que hago Es que pongo el Docatot En la cama Que ella me pueda mirar a mí La levanto un poquitico Con una toallita Con pañito Con una almohadita El Docatot Si está durmiendo A mí me ha encantado Este artículo De hecho Ella vino plácida Ahí en el avión Cuando ella estuvo viajando De Houston Para acá para Miami Así que por eso Lo tengo entre las cosas Que más me han ayudado En estas primeras semanas Con ella Porque de verdad Que sí lo he utilizado Y siempre es como Para que ella se sienta segura De que este es tu nidito Tú estás segura Aquí Porque ella queda ahí Como media apretadita Súper linda Me encanta Me encanta Me encanta En el número 9 Mis amores Tengo al White Noise Nosotros lo estuvimos comprando Fue como una bocina Y entonces tenemos Un playlist para Aurora Y ahí le tenemos Que sí Mozart for development brain Que sí El White Noise A Aurora le encanta la lluvia No le gusta Mozart Le gusta más Chopin Chopin Increíblemente A esa niña No le gusta Mozart Pero sí le gusta Chopin Chopin Y le gusta mucho La lluvia Los truenos Y estas cosas Y es que los bebés Mis amores Están adaptados Adentro de la barriguita Ellos sienten Las arterias Ellos sienten Los latidos del corazón Hasta la misma pitadora A ellos les gusta Ese ruido Porque es un ruido Que ellos conocen Un ruido Que ellos ya están adaptados Así que para mí Era importante Que la niña Se sintiera en un lugar seguro Así que muchas veces Cuando ella está en su cunita Yo le pongo este White Noise Y de verdad que sí Hace la diferencia Aurora puede estar Un momentico brava Y tú le pones su White Noise Y su lluvia Y su lluvia Sus truenos Y relámpago Y esa niña Se pone relajada 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 En el número 10 Tengo al Munchkin Diapered Disposal A mí esto Mis amores Yo todavía no he sentido El olor a popú De Aurora No sé si es que de verdad Esta cosa Lo es más cara El que yo estuve comprando También tiene una luz Que supuestamente Mata bacterias Y gérmenes Y todo esto Pero bueno No sé si es verdad Si es mentira Si funciona o no funciona Porque eso nada más Que se alumbra Cuando esté cerrado Y cuando esté cerrado Yo no lo veo El caso es que En el cuarto de Aurora Nunca nunca Hay peste a popú Ni peste a diaper Ni olores raros De estos así Así que eso Me ha gustado muchísimo Porque ustedes Que los olores También atraen A las cucarachas A las hormigas A todos los bichitos Estos que andan por aquí Así que esto A mí me ha salvado La vida A mí me ha gustado muchísimo Súper fácil de usar Cada vez que tiras Un diaper Eso se cierra Así que queda Automáticamente Clausurado Que ahí no entra Nada, nada, nada Y aguanta muchísimo O sea Yo creo que eso Lo cambiamos Como que Dos veces por semana O algo así Y Aurora Insucia muchos pañales Pero sí aguanta Tiene una capacidad Bastante, bastante grande A mí en lo personal Me ha gustado muchísimo Sé que hay muchos En el mercado Pero este sobre todo Me dio la tranquilidad De que tenía la lucecita Pero una vez más Es por mi tranquilidad Por mi paz Para saber que no hay gérmenes Y no hay bacterias por ahí Mis amores Y estos son los 10 artículos Que más he utilizado Desde que Aurorita Está con nosotros En sus primeras semanas Entonces seguro Que van a ver 10 artículos Que más me han gustado De ropa O 10 artículos De comida O las 10 cosas Que más utilizo Para que Aurorita Se duerma Para que se despierta Ustedes déjenme Allá más en los comentarios Qué tipo de video De estos quieren ver Acá en el canal Y yo feliz Se los voy a hacer Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Y tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!